Nos hizo saber que el señor Mañeto se encontraba en dependencias de su despacho, de su oficina, pero que era su manifiesta voluntad no querer asistir, no querer presenciar la audiencia, no enfrentarse físicamente ni al señor Víctor Hugo Morales ni a su letrado. Bueno, dijimos que esto desnaturalizaba el procedimiento porque la mediación supone un diálogo y para que haya diálogo tiene que haber presencia. Como no fue posible, los abogados no lo pudieron convencer que saliera de la habitación del placar o donde se hubiera metido, bueno, acordamos que se iba a dejar constancia de su negativa, como se dejó en el acta de la mediación y a partir de allí los letrados de Mañeto leyeron lo que ellos entienden que son las expresiones difamatorias, que son todas expresiones basadas en lo que ha ocurrido en la realidad y se ha recuperado en expedientes judiciales. Recordemos que este hombre colecta, nada más que en sede federal penal, cuatro causas, una por crimen de lesa humanidad, que es lo de papel prensa, y tres otras causas más que vinculan a asociaciones ilícitas y figuras de lavado de dinero, de manera que todo lo que ha manifestado con sombría de bien Víctor Hugo Morales está respaldado en actuaciones judiciales, no es una actitud difamante o a conciencia de su falsedad, sino una actitud fundada en causas judiciales abiertas, en pleno trámite y en las cuales media requerimiento fiscal. De modo que entendemos que lo que sí es difamatorio es esa campaña que desde el 2009 para acá ha desatado el grupo Clarín y sus amanuenses contra el señor Víctor Hugo Morales y donde no hay ninguna correspondencia entre lo que le reprochan y alguna causa judicial que dé sustento a ellos. De manera que esta es la simetría entre bien obrar, hombría de bien, pobardía institucional y crimen institucional, porque esto es lo que hay que decir claramente. Y sí, a pedido de los propios abogados de Mañeto, he presenciado el momento en que él firmó el acta de mediación para que hubiera constancia de que efectivamente era él el que estaba ahí agazapado en otro de los desbanchos. De modo que a partir de acá, si es que se animan, proseguirá la acción judicial y procederá la contrademanda de Víctor Hugo Morales contra este sumo hacedor de entuertos que es el señor Héctor Mañeto.